como Batman no viene con Robin, o el Cristo no viene con la cruz. La hamburguesa es carne animal y la papa es un cereal. En alguna sistematización posible corresponden a mundos muy diversos, ni hablar de las vidas íntimas de Bruno Díaz y Ricardo Tapia, o del Jesús en esas elipsis del texto bíblico donde uno supone que juega con amigos, o transpira o tiene sueños eróticos. Pero la eficacia del sentido común es el combo, la determinación de afinidades necesarias que disponen para que la cosa vaya para un lado y deje de ser posible que pueda ir para todos los múltiples otros. ¿Había otra alternativa para la pandemia que no fuera el confinamiento? Ya haber escrito en este acto, confinamiento y no cuarentena, supone un desplazamiento. Hacer filosofía es un ejercicio de desplazamiento incesante, al modo en que Derrida nos propone la noción de difference. Respuesta rápida, como mínimo si hacemos filosofía tenemos que desagregar el combo, y al combo se lo interpela con el martillo. Tal vez la pandemia finalice, pero el confinamiento permanezca. Esta es la hipótesis más pesimista para aquellos que todavía creemos en el otro, o mejor dicho, para aquellos para quienes el otro es lo único en lo que creemos. O tal vez ya estábamos confinados y el virus nos confrontó una vez más con el límite difuso entre lo real y lo metafórico. Hay algo en este tiempo de difuminación de las fronteras entre lo que es y lo que parece. En este tiempo de lo humano, digo, ya que la caverna platónica continúa más vigente que nunca. Vale traducción. Tal vez la pandemia finalice, pero las cavernas prosigan. O tal vez la pandemia nos haya hecho intensificar nuestra lectura sobre los confines, sobre los ensimismamientos. La nueva frontera es el tapabocas, dijo hace unos meses Paul Preciado. El otro, entonces, definitivamente es el extranjero. Amenazante, peligroso, patógeno. ¿Por qué a martillazos? El martillo en Nietzsche puede ser el martillo del médico que ausculta y busca reflejos. Derribar ídolos, dice siempre Nietzsche. La idolatría es básicamente una de las formas preferenciales del sentido común. Idolatría de personas y de conceptos. Delegar en algo o en alguien que drene nuestras angustias, por lo que deviene inexorablemente. Pero el martillo nos permite...